¿Qué es la eficiencia energética? Hacer una eficiencia energética lo que nos aporta es disminuir el consumo. Al final, si disminuimos el consumo, lo que estamos haciendo es ahorrar en dinero, porque consumimos menos, pagamos menos, y evidentemente emitimos menos emisiones de efecto invernadero, que es el objetivo que estamos persiguiendo todos. ¿Qué es la eficiencia energética? Nosotros creemos que sí que es posible. De hecho, el año pasado el clúster estuvo en misión en Silicon Valley y pudimos compartir la experiencia de qué están haciendo allí. Hay otros países que ya lo han hecho. Si ellos lo han hecho, seguramente podemos hacerlo todos. ¿Qué es la eficiencia energética? Bueno, pues un poco lo que decía, en estos diferentes sectores que comentaba hace un rato, la digitalización, la energía eficiente en edificios, en la industria y en la movilidad sostenible, autoconsumo, energías renovables, lo que queremos conseguir es reducir la demanda, aumentar la eficiencia y, por lo tanto, disminuir las emisiones. Lo que podemos ofrecer a las empresas es que piensen en nuevas soluciones tecnológicas, aprovechando la innovación que ya hay, y que piensen en nuevos modelos de negocio orientados hacia el consumidor y hacia la ciudadanía. El Cluster de la Energía Eficiente a Cataluña somos una asociación, sin embargo, de lucro, con más de 160 socios, que cubrimos la cadena de valor del sector de la energía. Estamos representados desde empresas privadas, administración pública, universidades y centros de investigación. Nuestra idea es colaborar entre nosotros, aprovechar el conocimiento que tenemos todos estos socios para impulsar e ir hacia la transición energética y ecológica.